Esto es Gamarra a vísperas de la Navidad. Estamos prácticamente en la una del mediodía del 23 de diciembre. No queda nada para Navidad, chicos. Estamos prácticamente a menos de un día. Y miren, así está Gamarra. Así de increíblemente copada, así de increíblemente llena. Está todo a full. Y ahí está la ambulancia que incluso que le resulta molesto poder ingresar. La verdad que nosotros nos hemos venido caminando desde allá. Desde donde nos dejó la estación Gamarra del tren eléctrico. Y todo el recorrido está así, de esta manera. Es un tumulto total. 23 de diciembre, Gamarra, una de la tarde. Aprovecho la ocasión para desearles a todos una feliz Navidad, chicos. Y un próspero año nuevo. Desde Gamarra, Lima, Perú, la victoria para todos los amigos de Renesama TV2B. ¡Chau, chau!